Y la Argentina auspicia este programa. Bienvenidos, ¿cómo les va? Aquí estamos en vivo para arrancar un nuevo año, una nueva edición de Plus Energético. Como todos los miércoles a las 22 horas, vamos a acompañarlos durante todo el año. Bienvenidos a todos que nos ven cada miércoles. Mi nombre es Jorgelina Reyente y aquí me acompaña Raúl Vila, quien también le damos la bienvenida. Muy buenas noches, ¿cómo están? Cuarto año consecutivo de Plus, un programa regional de energía único en la historia de la televisión de acá. Sí, en la región somos el único programa que abarca el sector energético, así que es un placer para nosotros poder estar nuevamente en la pantalla de 24-7. Cuarto año, les decíamos, cuarta temporada. Y esperamos tener un buen año, así que los invitamos a todos a que nos acompañen junto a todo el equipo de 24-7 y de Prima Multimedios para llevarles a ustedes todas las novedades del sector energético, no solo de gas, petróleo, también hablaremos de las renovables y de todo lo que está relacionado con la energía y con la cuenca neuquina, con Vaca Muerta y todo lo demás. Como ya nos conocen algunos, los tenemos acostumbrados con mucha información y arrancamos ya con el título del programa de hoy. Hay críticas al gobierno, hay un desorden conceptual en el manejo energético, así lo dijo el exsecretario de Energía, presidente del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, IAE, el ingeniero Jorge La Peña, con quien charlaremos hoy de muchos temas y de estas críticas a la política energética que lleva adelante el gobierno nacional. Bueno, vamos a hablar de las críticas al gobierno nacional, decíamos, un sector energético que está queriendo arrancar luego del 2020 que fue caótico en donde tuvimos noticias como que el barril valió menos valor negativo y todo lo que conllevó la pandemia, la parálisis de la economía y cómo ahora afrontar este nuevo año que comienza y en donde Vaca Muerta parece que está dando algunos resultados y veremos cómo se desarrolla el año. Según. Pero las críticas al gobierno, claro, según por dónde lo mires. Según. Pero las críticas siguen, claro. Vos date cuenta, aumentamos la producción y hubo, y el gobernador, o algún informe últimamente del gobierno de la provincia de Neuquén, que dijo que aumentamos y estamos llegando a una producción récord. Ahora bien, si vemos el informe que hace el Instituto Argentino del Petróleo, el Instituto General Mosconi, nos dice todo lo contrario, que en realidad el no convencional todavía no llega a alcanzar la producción que tiene el convencional y que perdimos prácticamente 10 años en materia energética. O sea, que según cómo se mire el número, por supuesto que siempre cualquier estadística lo que te da es una interpretación. Bueno, el Instituto está sacando hoy el informe justamente con el ingeniero Lapeña. Se va a publicar mañana, si no me equivoco. Mañana se publica. Mañana se publica. Bueno, y por ejemplo, yo tenía acá anotadas algunas de las frases que sacó en un comunicado desde el Instituto. El manejo del gas en Argentina muestra el desorden conceptual de sus propios gobiernos y sus improvisados funcionarios. ¿Por qué el gobierno de Alberto Fernández no se decide informar la situación real del sector energético? Esto se pregunta, por ejemplo, el ingeniero Lapeña, con quien vamos a charlar apenas tengamos la conexión ya en línea. Y vos decías, ¿no? Un año que, por ahora, depende de qué lado se lo mire, se lo puede calificar. Ahora, no se puede negar que después de lo que fue el 2020, el 2021, está queriendo arrancar. Sí, sí. Vos sabés que está queriendo arrancar, es verdad. Pero hay que ver en qué. Porque cambiamos de viento, cambiamos de norte. En realidad, íbamos hacia un país con un modelo exportador y hoy estamos en un país donde hacemos una sustitución de importaciones y no tenemos, obviamente, los recursos tampoco para generar nuestra propia energía. Entonces, esta situación es una situación donde decís, ¿qué vamos a hacer el 2021? ¿Va a haber dinero suficiente? ¿Va a haber inversiones suficientes para llegar a reemplazar lo que necesitamos, la matriz energética de lo que necesita o no? Y esto es una situación que, en realidad, lo tendríamos que hablar con el ingeniero La Peña a ver qué visión él tiene, ya que estuvo en su momento como Secretario de Energía de Nación y, por otro lado, también fue Presidente de YPF. Y si hablamos del Plan Gas, por ejemplo, que ahora una nueva ronda, ¿todavía no ha colmado las expectativas? No, y creo que no las va a colmar. Date cuenta que en la segunda ronda solamente se presentaron 2 sobre 16 que habían estado en la primera ronda. con, obviamente, con un valor de, ¿cómo se llama?, de mercado, un 30% más que la primera ronda. O sea, que cualquiera que pudiera pensar que puede ganar un 30% más en el producto que está sacando, que es el gas, obviamente, ¿por qué no se presentó? Entonces, en realidad... ¿No les conviene a las empresas? Las empresas están muy desconfiadas. Por eso te digo, cambiamos el norte. Y no está claro. Y al no estar claro, la gente, obviamente, espera. Bueno, y en el segundo bloque también, ya que estamos, les adelantamos que vamos a repasar lo que dejaron los discursos de los mandatarios, tanto provincial, el gobernador Omar Gutiérrez, en su apertura de sesiones, en donde hizo alusión, en una parte pequeña de su discurso, a la política energética. Y también lo que dejó dicho el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el primero de marzo. Así que vamos a estar también repasando cuáles fueron las declaraciones o qué marcan con estas declaraciones que hicieron para este año. Ya tenemos la conexión con el ingeniero Jorge La Peña, que gentilmente se conecta a través de videollamada para participar en el primer programa de Plus Energético en vivo por 24.7 Canal de Noticias, para Neuquén y Río Negro. Así que los saludamos, si está todo ok. Ingeniero La Peña, aquí estamos Raúl Vila y Jorgelina Reyente en vivo para charlar con usted. ¿Cómo le va? Bueno, un gusto estar con ustedes y mando un correo de saludo. Gracias, como siempre, por estar atento a nuestro llamado. Bueno, recién nosotros empezamos el programa, empezamos el año, hay mucha tela para cortar, y en principio habíamos tomado nota de una frase que usted dijo, hay un desorden en el manejo energético a nivel nacional. Lo tiro como puntapié inicial para nuestra charla. ¿A qué se refiere con este desorden? Bueno, muchas veces las palabras reflejan una situación, un pensamiento, quizá haya que aclararlas un poquito. Creo que el presidente Fernández ha tenido una gestión, digamos, dominada por la tragedia de la pandemia, y esto no le ha permitido quizá desplegar sus ideas, sus programas, para que estos fueran comprendidos por la población, comprendidos por los analistas, comprendidos por los especialistas, y sepamos bien hacia dónde va. Lamentablemente, el presidente ha hablado muy poco el año pasado, el discurso del primero de marzo del año 2020 fue un discurso muy vacío, y el de 2021, que es el de ayer también, así que, o anteayer. Entonces, bueno, es difícil interpretarlo. Raúl. Sí, ingeniero, buenas noches. Usted, dentro de muy pocas horas, el Instituto va a sacar el informe anual de hidrocarburos que, por lo que tengo entendido, hace tiempo que el Estado no saca uno. Y, en realidad, hay consideraciones en ese informe que definen que venimos con una decadencia importante en materia hidrocarburífera. ¿Esto es así? Bueno, te estás refiriendo al informe anuario que publicó el Instituto Mosconi, en realidad que va a ser conocido el día de mañana, se ha adelantado a algunos periodistas. Sí, lo escuchamos. Ha circulado esa información. Bueno, lo que analiza este informe, este anuario, es toda la producción del año 2020, que ya está completa, sabemos lo que ha producido cada yacimiento, cada cuenca, etcétera, y está contextualizada, digamos, en los últimos 10 años. Entonces, se observa claramente que la Argentina está en una decadencia de la actividad hidrocarburífera, la producción es menor que la del año 2010, el petróleo no convencional no ha compensado la caída del petróleo convencional ni del gas convencional, y la realidad es que la producción de petróleo es similar al año 1979. Claro. Claro. Y a pesar de que se anuncia con bombos y platillos cada año el potencial de Vaca Muerta, en donde se habla de las reservas probables, de los recursos, que sabemos que están, pero que todavía no logran salir. No sé si nos está escuchando. ¿Nos está escuchando, Ingeniero? Sí, yo los escucho. Ahí está. Sí, tuvimos un pequeño inconveniente. Yo los escucho perfectamente. Bueno, no sé, sigo desarrollando este tema. Es decir, evidentemente la Argentina está en una decadencia de la actividad petrolera y la actividad gasífera. La producción petrolera del año 2020 y también la del 2019 es similar al año 1979-1980. Estamos hablando de una Argentina que produce lo mismo que hace 40 años. Y esto no ves comprendido adecuadamente. Es decir, la gente no se le explica bien este problema de involución de la actividad energética, porque en definitiva el petróleo y el gas son el 85% de toda la energía que consumimos. Entonces, me parece que mientras no se tenga conciencia de este fuerte retroceso, la Argentina es difícil que puedas abandonar este pantano. Y hay otro tema del cual no se habla. La Argentina en los años 80 y 90 producía petróleo y gas baratos, de bajo costo de producción, por lo tanto, podía sostener precios más bajos que los que regían en el mercado internacional. Y por lo tanto, la Argentina tenía una ventaja comparativa respecto a los otros países de la región y del mundo. Y esto se ha invertido porque la Argentina está produciendo petróleo y gas caro. Esto trae un problema muy serio a la Argentina de hoy, que es una Argentina pobre y postrada. La Argentina de hoy tiene 50% de la población bajo la línea de pobreza. Y entonces no tolera, no puede pagar tarifas altas. Y las tarifas altas son consecuencia de que explotamos yacimientos de alto costo de inversión y de operación y mantenimiento. Por eso es que hay que inventar el subsidio para no transmitirle toda la carga del precio a los consumidores. Hay que inventar el tema del barril criollo. Hay que inventar el tema del plan gas 4, que es un fracaso total, como lo fue el barril criollo. Y esto además trae otro problema y otra frustración. Los políticos argentinos poco capacitados están creídos que a través de Vaca Muerta la Argentina va a ser una exportación de escala universal. Y esto es imposible si nosotros pedimos para producir un barril criollo de 50, 55 dólares, aún cuando el barril estaba a 30, quiere decir que nosotros no somos competitivos en el mundo. Y en el caso del plan gas 4 demuestra que los precios de transacción que acordaron, no el mercado, sino el gobierno del presidente Fernández, con las 4 o 5 empresas que ofertaron cantidades que ni siquiera satisfacen la demanda, están en el orden de los 4 dólares en el millón de BTU. En un mundo que comercializa el gas al precio de Henry Hub, que es 2,50, 2,60, etc. Casi la mitad. Ingeniero Peña, ¿y cómo salimos de esto? Porque, a ver, el diagnóstico es claro. Costos altos, yacimientos que obviamente son para otro país, no para acá, pero Vaca Muerta la tenemos en Neuquén. Hay muy poca exploración en lo que es lo convencional. ¿Cuál es la propuesta o cuál sería la política que deberíamos tener mirando más allá del 2021? Bueno, primero yo diría que hay que capacitar a los funcionarios y a los políticos y a los funcionarios técnicos también de los gobiernos. Ayer el presidente dijo de vuelta, pues no es la primera vez que lo dice, y no es el primer presidente que lo dice, que la Argentina tiene la segunda reserva mundial de gas no convencional. Está equivocado. La Argentina no tiene reserva, tiene recursos, y los recursos justamente no muestran la viabilidad de la colocación en el mercado. Y el presidente cree que esa cantidad es colocable en el mercado internacional. No solo lo cree el presidente actual, sino que también lo creían los presidentes que lo antecedieron, de los dos espacios políticos. Entonces, lo primero que tenemos que empezar, es decir, ¿cómo se arregla este problema? Capacitando al presidente. El presidente capacitado va a elegir mejor a los ministros. La idea de que la energía se puede manejar desde Neuquén y que esto es federalismo, es una idea administrativamente equivocada. No se puede tener la Secretaría de Energía lejos de donde está la administración del gobierno, que casualmente es en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, me parece que ahí tenemos algunas cosas de capacitación elemental. Hay que explicar que el gas argentino no se puede colocar en el mundo. Por lo tanto, no se puede monetizar y transformarlo en dólares, que es lo que todos quisiéramos. Ahora, una vez que esto se entienda, bueno, hay que explicarle esto a la gente. Los médicos nos han dado, desde hace algunos años, una orientación. Antes al enfermo, de cualquier enfermedad, se le mentía. Si el enfermo tenía cáncer, no le decían, señor, usted tiene cáncer. Obvio, el médico lo primero que le dice es, señor, usted tiene cáncer. Para lograr en el enfermo un aliado para poder derrotar al cáncer. Entonces, me parece que lo peor que podemos hacer es decirle al pueblo argentino que nos vamos a salvar por vaca muerta. Cuando no va a ser así y esto va a terminar en una nueva frustración. A ver... Así de simple. Ahora... Disculpenme, es fuerte lo que dice que no nos vamos a salvar por vaca muerta. Y a mí me... ¿Por qué? ¿Porque no hay infraestructura? ¿Porque no hay costo? ¿Porque no hay tecnología? ¿O porque la política...? Todo junto. Todo eso que usted dijo es así. Por ejemplo, si yo admito públicamente que el costo de extracción es el que pido cuando lo llamo pido el barril criollo. En esto hay un consenso entre el gobernador de la provincia de Neuquén, los sindicatos petroleros, las empresas petroleras y todos dicen dicen que el valor que se necesita son 55 dólares el barril. Bueno, la pregunta es esta. ¿Qué pasa si en el mundo el petróleo en vez de valer 55 valiera 75? Bueno, sería un extraordinario negocio. Pero, ¿qué pasa simultáneamente si el petróleo en vez de 55 tuviera un costo de un, digamos, un precio internacional de 40? Eso quiere decir que se le funden todas las empresas. ¿Qué quiere decir que se le funden todas las empresas? Que le pasa lo que le pasa a la YPF, que es en deuda y después no puede pagar. Entonces, evidentemente, decir que tengo un costo de 55 y lograr el consenso político, sindical, empresario, de que es 55, equivale a decir que esa inversión es muy riesgosa. ¿Por qué? Porque si el costo fuera 55 o más, hay ganancias y si es 55 o menos, hay quiebra. Entonces, nadie va a hacer una inversión en ese contexto. Por otro lado, fíjese una cosa. ¿Quiénes están en Vaca Muerta? La contestación puede ser, bueno, está la empresa YPF, que es la empresa más grande de la Argentina. Está la empresa Total, que es la más grande empresa francesa y una de las más grandes del mundo. Está la empresa Shell, que es la más grande del mundo. Y está la empresa Exxon, que es una empresa también de las más grandes del mundo. ¿Cuál es la proporción? Estos grandes jugadores mundiales juegan fichas muy grandes en la Argentina o juegan apenas décimas de lo que juega YPF. En este contexto, el único que está complicado es YPF. Sería muy distinto si nosotros tuviéramos un panorama de una gran presión de las jugadoras mundiales jugándose el todo por el todo en Vaca Muerta. En ese caso, diríamos, si todos juegan, ¿por qué no vamos a jugar nosotros? Pero acá, el que juega el 70% de las fichas es la empresa YPF que está en una situación económica muy comprometida por, justamente, quizá, minimizar los riesgos. La empresa Shell no ha demostrado, por ejemplo, estoy hablando de un líder mundial, que no tenga una jugada prudente dentro de Vaca Muerta. Lo mismo que la Total, etc. Y en este sentido, me parece que hay dos criterios. El que arriesga es YPF y el que se pone en la situación cercana a la quiebra es YPF. No es ni la Total, ni la Shell, ni la Winters, ni ninguna. Entonces, esto hay que mirarlo con alguna con algún criterio inteligente que todavía no lo veo en la Argentina. Otro tema del cual quiero hablar. ¿Por qué la Argentina tenía costos bajos de producción de gas natural y de petróleo? Porque la Argentina, la mano de YPF de 1922 para acá y antes también, hizo lo que hace el buen petrolero, que es explorar, descubrir nuevos yacimientos, ponerlos en producción, reemplazar los viejos yacimientos y continuar una performance creciente. Argentina, si uno lo mira, hizo lo mismo que hizo los grandes petróleos norteamericanos. El petróleo se descubrió en Pensilvania en 1859, que después se descubrió en California, después se descubrió en Texas, después se descubrió en el Golfo y así sucesivamente. Y después llegó el Che. La Argentina había hecho lo mismo porque descubrió Comodoro Rivadavia en 1907, después ya descubrió en 1917 Plaza Winkel, después en el 38 descubrió Puesto Rojas en Mendoza, después descubrió el Norte, después el Sur, después el Mar de la mano de la Tota, después de vuelta Loma de la Lata. Entonces, hay una serie de 100 años de una performance que siempre empezó por la exploración de las cuencas, el descubrimiento de nuevos yacimientos y la puesta en producción de los mismos. Inclusive, a veces, los descubrimientos de YPF eran tan importantes que no los podía poner en producción la propia empresa. De ahí que el presidente Frondizi decidió en una política digamos importante dar en contratos de obras y servicios, no en concesiones, la explotación de los yacimientos que descubría YPF y que no podía poner en producción. Entonces, esto que es la historia rica de la Argentina y que tiene como un protagonista la empresa YPF, bueno, se ha trastocado totalmente en los últimos 25 años y hoy tenemos una parodia de lo que fue el éxito argentino. No se olvide que Argentina llegó al autoabastecimiento energético por la obra de la propia YPF con los descubrimientos de gas y la construcción de los gasoductos que hizo Gas del Estado que es su hija directa, digamos. Entonces, bueno, esto permitió a la Argentina el éxito del autoabastecimiento y que el gas tuviera una penetración en la matriz energética que es de las más altas del mundo, más o menos como la de Rusia hoy, el 50% era gas y es gas. Lo que pasa ahora es que tenemos un gas caro y ni siquiera tenemos los costos auditados porque acá no hay tampoco un mercado competitivo del cual uno pueda decir, bueno, un mercado bien ofertado, bien demandado y el precio es 4. No, el precio es 4 porque se pusieron de acuerdo. los pocos funcionarios que tiene la Secretaría de Energía, poquísimo, diría yo, en relación al pasado, y las empresas. Entonces, es realmente la risa porque dicen, no, va a dar 3.60, 3.64 y da 3.64 y medio porque, es decir, no sé cómo la Comisión de Defensa de la Competencia lo tolera y a su vez, digamos, la Argentina no tiene una auditoría de costos que le permita al Secretario de Energía y a través de eso informar al Presidente que el costo real medio de cada cuenca es tal cosa. Entonces, no sabemos. Sí. Raúl. Sí, hay un tema que usted como exsecretario de Energía juntamente con un grupo y quería cerrar con esto, hicieron una nota muy crítica sobre la posición de los entes reguladores. Me gustaría tener su reflexión al respecto de esto. Bueno, justamente mañana el Instituto Moscone va a producir una declaración sobre este tema. El Presidente asume el 10 de diciembre del 2019 y el 19 de diciembre declara en una ley ómnibus la emergencia sanitaria, la emergencia de no sé qué cosa y la emergencia energética. pero no la justifica y decide intervenir los entes, los entes que estaban regularizados y da 180 días de plazo para que los interventores digan si encontraron defectos o no y en su caso para que en todo caso revisen las tarifas adoptadas por el ente anterior. y los interventores se pasan no solo 180 días sino van ya 360 y más porque los 360 se cumplieron en diciembre y todavía no saben qué hacer y dice que hacer la revisión tarifaria llevará meses. Ahora, la pregunta es esta, el Presidente, los Ministros y los interventores de los entes reguladores que están en forma irregular porque ya se tendrían que haber ido a los seis meses según la propia ley. ¿Cómo pueden concebir que en un país que tiene la mayor inflación del mundo o la segunda, digamos una inflación del 50% anual puede estar la tarifa congelada? La tarifa congelada la puede tener Estados Unidos, la puede tener España que tiene euros, la puede tener Francia, es decir, sería que la tarifa actual podría ser la misma en euros que la de hace un año. Pero donde el peso tiene una inflación del 50% o más, si usted congela las tarifas, lleva a las empresas a la quiebra y es lo que está haciendo el Presidente Fernández, llevando las empresas a la quiebra. Ahora, como los políticos tienen un temor extraordinario a perder la elección, no les importa gobernar bien, lo que les importa es no perder. Entonces, lo último que van a hacer es tolerar la quiebra de una empresa de servicios públicos energéticos, porque saben que llevar a la quiebra una empresa distribuidora o gasífera o lo que sea, distribuida de gas, es un problema social extraordinario que tiene derivaciones políticas. Entonces, la idea que se les ocurre es dar esta diferencia que no da el congelamiento con subsidios, con subsidios de un tesoro que no puede pagar las deudas que tiene. Entonces, es algo que nos cierra. ¿De dónde salen los subsidios? De la emisión monetaria. ¿Qué provoca la emisión monetaria? Más inflación. Es como querer apagar el incendio por nada. Ahora, el presidente, ¿qué nos dice ayer? Que va a declarar la emergencia de los servicios públicos en el capítulo energético de su pobre discurso. Ahora lo vamos a compartir en el próximo bloque. Sí. Bueno, y termino con esto. Es decir, si ya está la emergencia energética que incluye la emergencia de los servicios públicos energéticos, ¿qué va a declarar la emergencia del cuadrado? Un absurdo. Es un buen titular. Me quedo con ese titular, la emergencia del cuadrado. Ingeniero, gracias, gracias por su tiempo, por su predisposición para charlar siempre con nosotros. Seguramente, durante el año volvemos a contactarlo, si le parece. Bueno, les agradezco mucho. Por favor, buenas noches. Buenas noches. Saludos para todos. Gracias. El ingeniero Jorge Lapeña, ex secretario de Energía y presidente del Instituto IAE General Mosconi, que se pone vehemente. Ahora, yo tenía preguntas para hacerle, pero si no, no lo parábamos más, pero pensaba. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos Vaca Muerta acá donde está y nos vamos? ¿Cerramos todo y nos vamos a casa? Y vamos al corte. No, 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 pero hay cosas que dijo, costos, mayor exploración, competitividad. Hay cosas que estuvo hablando que obviamente no se ven hoy en el escenario energético. Complejo lo que nos pintó el ingeniero Lapeña. Complejo, si no, vamos al corte. Ya, rapidísimo. Pausa y nos queda un bloque más. Vamos a repasar los discursos y también tenemos novedades con el gobernador Omar Gutiérrez al frente de la OPEP. Ya venimos. No lo quise preguntar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!